Buenos días, seguidores del periódico La República, aquí estamos en un programa más de Conversemos, y hoy tenemos a Rafael Luna, que es el ya conocido acá en estos programas, y también a Vidal Villalobos, analista financiero que también lo hemos invitado en varias ocasiones. El viernes ya se nos da la noticia de que el gobierno de la República ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el tema de este programa que vienen desarrollando, ¿verdad? Con todo el tema del empréstito por mil setecientos cincuenta millones de dólares, y es un programa que reformaría poco a poco varias acciones que, bueno, lo hemos dicho en varios programas también, son necesarios, es algo que tiene que ir haciéndose paulatinamente, algunos más, algunas cosas más aceleradas, pero ahí se van desarrollando, así que le damos la bienvenida tanto a Vidal como a Rafael Luna por por su tiempo, ¿cómo están, señores? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, Fabio, Rafa, a todos, muchísimas gracias. Perfecto, gracias a los dos por acompañarnos. Rafa, empecemos por vos, hemos conversado en varias ocasiones sobre la la forma y cómo tiene que reestructurarse el país, vos como especialista tributario, obviamente lo tenés muy del lado, y la gente siempre se ha preguntado mucho el tema de puchica, hay que nuevos impuestos, vamos a tener que pagar más, siempre la clase trabajadora o los empresarios son los que terminan pagando los platos rotos, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión respecto a lo que ha sido este acuerdo o esta este primer acercamiento que se da con el fondo monetario, y por supuesto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a suceder en los próximos meses ahora con con este acuerdo que se que se puso desde viernes pasado? Sí, muy bien, muchas gracias, Fabio, buenos días a todos. Tal vez habría que empezar diciendo que, digamos, la negociación que se ha dado con el FMI, FMI, ha tenido dos componentes principales, uno de gasto y uno y uno tributario, y si y si bien es cierto, esta versión 2.0, digamos, de propuesta al FMI, ha digamos, corregido y ha sido también manteniendo ciertas cosas que venían ya hablándose. En particular, tenemos cinco medidas tributarias específicas, uno que es el de renta mundial, que es el más recaudatorio de todas las medidas y que requiere de un amplísimo análisis porque es un proyecto de más de 150 páginas. Después tenemos el tema a los impuestos a los premios de lotería. También tenemos un componente que parece ser bastante recaudador, que es la eliminación de exoneraciones al salario escolar y un aumento temporal de las remesas de las remesas al exterior, así como un incremento también de las rentas de capital. Tenemos también otro componente que se refiere a los dividendos de las empresas públicas, que yo para serles francos no termino de entender muy bien detrás de qué se va con eso. Y también un aumento en lo que se ha venido denominando el impuesto de casas de lujo, que básicamente dejaría de ser un impuesto a casas de lujo y debería de decirse simplemente un impuesto a las casas, es decir, un impuesto de patrimonio adicionalmente. Todos esos componentes tienen diferentes digamos grados de de recaudación, pero tal vez nada más empezar hablando sobre el tema de renta global. Yo creo que aquí habría que empezar diciendo con que esto no es simplemente una modificación del actual impuesto de renta, sino que es una transformación absoluta de nuestro impuesto de renta, es una transformación mucho más profunda que la que sufrió el IVA cuando pasó a hacerlo después de venir de un impuesto general sobre las sobre las ventas. Este este impuesto de renta global está inspirado básicamente en la legislación española, en la cual digamos que se fraccionan los tres componentes principales del impuesto sobre la renta, que es un impuesto a las sociedades o lo que conocemos nosotros ahora como impuesto a las a las utilidades, un impuesto a la renta de las personas físicas globalmente considerando y también un impuesto a los no residentes. Esta es la fórmula básicamente idéntica que se sigue se sigue en España y con este proyecto lo que se pretende hacer es fundir esos tres grandes impuestos en tres grandes títulos en el impuesto sobre la sobre la renta. Aquí el componente que desde luego más llama la atención es que se ha venido denominando que esto es un impuesto de carácter global y ahora le han metido la coletilla de dual. Vamos a ver, empecemos por decir que en los foros de diálogo que se dieron en unas meses atrás se llegó al digamos al acuerdo de hacer un tema de renta global pero no de renta mundial que es lo que se está proponiendo en en este momento. Sin embargo el el gobierno en el propuesto en el proyecto que está proponiendo está metiendo también renta renta mundial para personas para personas físicas. Esto puede tener un gran impacto y y tal vez yo creo que lo primero que hay que hacer es distinguir entre algunos conceptos porque han causado muchísima confusión que es el tema de renta territorial, renta global, renta universal, renta mundial, le dicen de muchas formas. La renta territorial es básicamente la que tenemos ahora en la cual se basa nuestro sistema tributario desde hace muchísimas décadas que básicamente significa pagar por los ingresos que se tengan de fuente costarricense. Cuando se habla de renta global lo que se refiere es a globalizar la renta en el sentido de ver igual de las rentas que tiene una persona y aplicarles una sola tarifa basados en la idea de que no tiene mucho sentido pagar diferentes tarifas por diferentes tipos de rentas y al final el dinero es dinero. Claro, esa palabra de global se presta confusión porque también global puede referirse al global o globales a todas las rentas que tenga una persona ya sean territoriales o extraterritoriales y cuando se graban rentas extraterritoriales normalmente uno habla de renta mundial o de renta universal del universo de las rentas. El proyecto lo que dice es que tiene una renta global dual y básicamente el dual medio lo interpretan como un reforzamiento, el principio de territorialidad, territorialidad reforzada, cuando en realidad es todo lo contrario, es territorialidad debilitada, puesto que lo que se pretende es que todas las rentas pasivas que tengan los costarricenses o los residentes, no solo los costarricenses, sino los que residan en Costa Rica, tendrán que pagar impuestos en Costa Rica. ¿Qué tipo de rentas son de las que se está hablando? Básicamente se trata de rentas pasivas, no de rentas activas, rentas pasivas son digamos la el cobro de intereses, la recepción de dividendos, el cobro de royalties o inclusive los alquileres que se den de propiedades inclusive que se encuentren fuera fuera del país. Entonces básicamente las rentas que son activas entrarían exentas en Costa Rica, pero las rentas que son pasivas se grabarían. Ahora bien, ¿cuándo se grabarían? Se grabarían hasta el momento de la repatriación. Para darle espacio a todos, yo creo que esto es digamos una introducción muy breve de los grandes rasgos, pero hay muchísimas cosas que aquí hay que tocar con respecto a territorialidad y globalidad. Claro, no, y además es un punto digamos muy técnico y además bastante nuevo, ¿verdad? Y como lo dices es prácticamente una transformación del impuesto de la renta y la gente tiene que entenderlo, además de que como siempre decimos, cuando conversa con Rafa, materia tributaria es materia a veces odiosa, ¿verdad? Para el ciudadano de a pie, como digo yo, y bueno, pero hay que entenderlo, eso es un poco de cultura, un poco de educación y hay que ir poco a poco desarrollando para que después no digamos, no sabíamos, ¿verdad? Porque de por sí no se puede decir. Vamos a ver, Vidal, gracias por estar acá también, Vidal, que 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 nos ha acompañado ya en muchísimas ocasiones con temas de análisis financieros, de análisis de lo que viene pasando, pues, Chicham, que tal vez por más de diez años, ¿verdad, Vidal? Desde que veníamos viendo todo este hueco fiscal que se ha ido desarrollando. ¿Cómo ves la propuesta? ¿Cómo ves este ajuste? Y está clarísimo, ya lo habíamos hecho en una noticia la semana pasada en la República, por medio de Don Ronnie Gudiño, que es necesario este acuerdo con el Fondo Monetario por un tema de credibilidad, pero tampoco no es que solucione nada, son mil setecientos cincuenta millones que podríamos decir lo que es prácticamente una emisión de un eurobono. Vidal, ¿cómo lo ves y qué ajustes se van a ir desarrollando? De nueva cuenta, Fabio, un gran abrazo para vos, lo mejor para este año y igual para Rafa, a todas las personas que nos están escuchando también. Muchísimas gracias por atendernos. Esta nueva propuesta, tal y como dice Rafa, la versión dos punto cero, trae una serie de modificaciones con relación a la que originalmente se había presentado al país y que había manifestado un enorme y colectivo rechazo que le pasó la factura a nuestro país en el cierre del año con protestas en las calles, que no solamente eran empresarios y empleados, había muchísimos otros intereses ahí manifestándose en las calles y que generaron, entre otras cosas, una serie de inconvenientes financiamiento del gobierno. Me refiero a que se les redujo por lo menos una buena medida durante algunas semanas el financiamiento a través de subastas, un incremento en el costo y particularmente en los mercados internacionales que no perdonan y que son altamente sensibles, una caída sustancial en el valor de los títulos denominados eurobonos. La propuesta que estamos discutiendo pretende tener el alcance de un ajuste del cuatro puntos setenta y cuatro por ciento desde este año hasta el año dos mil veinticinco y nos comprometemos fundamentalmente a dos cosas. Primero que vamos a tener un superávit primario del uno por ciento en el dos mil veintitrés. ¿Qué es un superávit primario? Justamente lo contrario a un déficit primario. El déficit primario es que los ingresos tributarios que capta el gobierno de la república son insuficientes para cubrir el gasto corriente que tiene el gobierno. Razón por la cual ese faltante lo tenemos que cubrir como deuda. Y desde hace muchísimos años venimos haciéndolo de tal manera que la deuda va creciendo cada vez más. Al cierre del año pasado casi tocamos el setenta por ciento de valor de la deuda contra el producto interno bruto que ahora también por supuesto más adelante si me lo permite Fabio y Rafa vamos a conversar de la mágica condición de reducción del déficit y de la deuda porque resulta ser que nuestra producción es mayor que la que estábamos esperando. Les estoy dando los datos básicos de cierre del año pasado que originalmente el Ministerio de Hacienda había planteado. El otro compromiso que tenemos es que para el dos mil treinta y cinco precisamente la deuda como les decía hace un momento llegaba casi al setenta por ciento al cierre del año pasado con relación al PIB. Tenemos que ajustarla al cincuenta por ciento. La propuesta viene diferente a la original. La original sería muy cargada a la creación de nuevos impuestos. Esta en particular trae un ajuste de gasto que suma un tres punto cincuenta y nueve por ciento del PIB fundamentalmente gracias a la aplicación de la regla fiscal y un decreto que recientemente acaba de sacar el gobierno de la república y a la aplicación en pleno de un proyecto de ley que está en la corriente legislativa y que es el de empleo público. En la parte de los ingresos tendríamos un ajuste de un uno punto quince por ciento de acuerdo con lo que el fondo ha solicitado y aquí hay un detalle muy importante sobre todo con los que ya peinamos canas o los que no peinan tampoco que nos recordamos, nos acordamos de aquel fondo monetario internacional de décadas pasadas que venía con un paquete de medidas y nos decía esto es lo que tienen que aplicar independientemente de quien salga aquí perjudicado. Ahora el fondo monetario internacional plantea alineamientos generales, cada país se organiza y lo saca hacia adelante, pero fíjense que en la presentación el viernes pasado a través del facebook de casa presidencial las autoridades del fondo monetario internacional de hacienda y del banco central indicaron que el programa trae varias cosas que tienen que rescatarse. Primero una mejora en la educación, luego un impulso a la innovación, también la reducción de la burocracia, el aprovechar la digitalización, eso es a través de algunas leyes ahí que van a pretender mejorar el asunto en aduanas y la reducción de la informalidad, sobre todo mejorando la participación de la mujer en la fuerza laboral y el tema climático, que uno diría bueno y porque el fondo monetario internacional interesado en esas cosas si era nada más un ajuste fiscal. Bueno, en eso hemos evolucionado, la mesa está servida, la bola ahora está de nuestro lado y le toca al gobierno de la república plantear los proyectos de ley en la asamblea legislativa y a esta, en medio de un proceso electoral que ya básicamente arrancó, tomar las decisiones de aprobación o no de los distintos proyectos. Perfecto, gracias por ese resumen, Vidal, bastante llamativo, interactivo lo que se puede ir desarrollando, por lo menos en esta propuesta se da más un tema de recorte de gasto y un poco menos desde la perspectiva del tema de impuestos, pero bueno, ojalá hubiera sido nada más recorte de gasto y nada de impuestos, no del recorte de impuestos, pero bueno, no se puede pensar siempre de esa forma. Rafa, sigamos conversando sobre este tema de la renta global dual, ¿verdad? Y lo combinamos entre comillas porque muchos nos quedamos como con ese signo de pregunta de a qué se refiere. Habla el proyecto de un tema que es para buscar rentas globales para ingresos personales superiores a los 8.2 millones de colones, habla también que incorpora todas las rentas de contribuyentes independientes de su origen, este, para determinar esa base imponible, habla también sobre ese sistema de renta cedular, háblanos un poco más de esto porque realmente para los ciudadanos y para los contribuyentes el tema de la renta ya con solo el cambio ahora que se presenta en marzo ya era un poco diferente, ¿verdad? Pero ahora bueno, con este tema de la renta global dual puede ser todavía más signos de preguntas. Sí, eso es una muy buena pregunta. Vamos desmenuzándola por parte. Lo primero que habría que decir es que la razón básica por la que se habla de renta global normalmente se hace una justificación de carácter de equidad voluntaria, es decir, de que todo el mundo colabore de la misma forma independientemente de sus diferentes formas de tener renta. Entonces, básicamente se dice si lo que se quiere es grabar la capacidad económica del contribuyente, pues entonces da lo mismo si fueron rentas del trabajo, rentas del capital, rentas de lo que sea, se mete todo y se paga lo mismo. Y digamos que como aspiración de justicia tributaria, desde luego la renta global tiene sus beneficios, es decir, ahora mismo tenemos un sistema hipercedularizado, porque si la bien bien la renta global se venía hablando desde hace años, en realidad el proyecto de reforma fiscal lo que hizo fue hacer más cedular aún nuestro sistema tributario, puesto que crearon el capítulo 11 este que empezó a cobrar sobre rentas de capital, inmobiliario, inmobiliario, ganancias de capital, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó con el proyecto de reforma fiscal fue que hicimos aún más cedular y ahora se quiere echar un poco eso para atrás. Como les digo, las razones de renta global se basan en razones de equidad, pero, pero el punto es si realmente la renta global lo que permite, lo que persigue es una cuestión de equidad tributaria y si no, y si no se trata más bien simplemente de una maniobra más para recaudar más. Este y para desde mi perspectiva, por supuesto, que es lo lo segundo partamos de la base de que en materia tributaria normalmente impera el principio del beneficio y eso significa que yo pago impuestos allá donde generé la renta, precisamente porque fue en ese país el que me dio las oportunidades, la infraestructura, los servicios para producir esa esa renta. Con la renta mundial básicamente eso se quiebra, eso significa que Costa Rica empezaría a cobrar impuestos por las rentas que se han generado generado en otros estados diferente al costarricense y la pregunta es qué derecho tiene el estado costarricense para cobrar impuestos por lo que suceda fuera de sus fronteras. A esta pregunta, por supuesto, la 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 respuesta está típica, es decir, lo hacen todos los los países de la OCDE y si ellos lo hacen no puede estar mal. Bueno, permítanme que difiera de esa tesis, por supuesto que está mal. La única razón por la cual se creó la renta mundial fue porque los países exportadores de capital empezaron a notar como las empresas y las personas empezaban a ir de su país para ir a producir de forma más barata en otros países y cuando se dieron cuenta de eso se decidió decir no mire, aunque usted se vaya de mi país, usted me va a pagar por lo que gane aquí y allá en los dos. Entonces básicamente es un criterio recaudatorio que impulsaron los países exportadores de capital. Costa Rica, que es un país importador de capital, es decir, lo que sea recaudatorio por la renta mundial, me va a parecer que más allá, digamos de si hay problemas o no para su fiscalización, me parece que es un monto relativamente muy pequeño, por lo menos si uno lo ve con respecto al PIB. Pero cuando se habla de renta mundial, yo sigo preguntando una y otra vez y no he recibido una respuesta correcta es cuál es la justificación para que un estado cobre sobre lo que ocurrió en otro estado. Eso es como que yo me fuera a Japón y me monto en un carro alquilado y tengo una infracción y me quiten los puntos de la licencia aquí en Costa Rica. Normalmente eso no ocurre, por supuesto, excepto en impuestos porque ahí sí las grandes potencias se ponen de acuerdo con que hay que cobrar por todo. Dicho esto, habría que decir que sí es cierto que el proyecto prevé que se dé una reducción del impuesto actual de la renta de las personas jurídicas, es decir, del 30 por ciento al 27 por ciento, es decir, se baja 2.5 por ciento la tarifa estándar, pero esto digamos que viene viene compensado porque hay un aumento a las personas físicas que ya se había cerrado en un 25 por ciento con el proyecto de reforma fiscal y ahora se aumenta a un 27.5. También hay un punto trascendental que es sobre la renta exenta o lo que se le llama el mínimo vital. Parte de las reformas que se dieron en el proyecto de reforma fiscal era porque había una disparidad absoluta entre profesionales liberales y asalariados porque al mismo trabajo y al mismo dinero tenían consecuencias tributarias mucho más gravosas para los profesionales liberales. Digamos que eso se empezó a limitar cuando también a los salarios se les puso la tarifa superior del 25 por ciento. Entonces, digamos, en términos de tarifas se estandarizó, pero en lo que no se estandarizó fue en el mínimo vital. ¿Por qué? Porque las rentas que tenían, que tienen en este momento los asalariados que superen, por ejemplo, mil quinientos dólares, en este momento no pagan un solo colón de renta. De hecho, en nuestro país, más del 90 por ciento de la población económicamente activa no paga el impuesto de la renta porque tenemos el tramo de renta de personas físicas casi más alto del mundo. Ese tramo se va a disminuir de renta exenta de asalariados aproximadamente a 683 mil colones y a partir de ahí empiezan a aplicar las tarifas. Con lo cual, básicamente, sí hay un decrecimiento en las personas jurídicas, pero hay un aumento en las personas físicas y además esto se tiene que ver junto con el otro proyecto que está tratando de aumentar las retenciones a las remesas al exterior. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que los no residentes actualmente pagan una tarifa, por ejemplo, por los dividendos de un quince por ciento adicional al treinta por ciento que ya se había pagado anteriormente en renta. Es decir, que la carga fiscal efectiva de un no residente en Costa Rica que, por ejemplo, tuviera dividendos era de un cuarenta punto cinco. El treinta por ciento del impuesto de la renta y un quince por ciento sobre el setenta que me quedó después de pagar el impuesto de renta. Quince por setenta, diez coma cinco más el treinta. Entonces teníamos una tarifa global para un inversionista extranjero del cuarenta punto cinco. Con esta modificación, al subir esas tarifas de retenciones, lo que vamos a tener es que los inversionistas extranjeros van a tener que pagar cuarenta y dos colones antes de llevarse el dinero a sus países, antes de que cuarenta y dos por ciento de todas las utilidades que hayan generado en el país. Y francamente, a mí me parece que que es muy va a ser prácticamente imposible en un país que requiere de la inversión extranjera convencer, digamos, a los inversionistas americanos, que son los más numerosos en nuestro país, que hoy por hoy que están pagando un veintiuno por ciento quedándose en su país, que vengan a Costa Rica a complicarse la vida para terminar pagando un cuarenta y dos por ciento más cualquier cosa que le vayan a cobrar después en Estados Unidos. Entonces esto es esto es un problema y quisiera nada más agregar dos elementos más. Este en la renta mundial se practica contra la repatriación de los capitales, con lo cual, si realmente la justificación era justicia, pues con esa norma tampoco se va a dar una justicia porque si yo tuviera dinero fuera del país y sé que me van a cobrar por traerlo, pues simple y llanamente no lo voy a traer. Esa sería mi reacción básica. Y después también habría que mencionar que hay un aumento a los de dos años a las rentas y ganancias de capital que iría del quince por ciento al dieciséis y medio por ciento. Entonces, como vemos, es un cúmulo de de medidas bastante amplio y tal vez el último elemento que me interesa rescatar es el régimen de atribución de rentas, es decir, lo que se llaman las sociedades transparentes. Si yo, por ejemplo, Rafael Luna, soy dueño de las acciones de una sociedad que presta servicios, digamos, de asesoría fiscal y el esa sociedad que presta los servicios, su mayor parte de los ingresos sea por servicios profesionales, este o los socios o hay muy pocos socios en la sociedad, entonces se pasa a un a un sistema de atribución de rentas y esto lo que significa es que la sociedad es transparente, efectos de renta, es decir, las rentas la atraviesan y no la tocan a la sociedad, sino que es transparente para el accionista y entonces el accionista tendría que pagar de acuerdo con el impuesto de la renta de personas físicas. Entonces ya esa sociedad no es contribuyente porque los que tributan en vez de la sociedad son sus socios en calidad de personas físicas. Ok, hay varios puntos que hay que tener cuidado, verdad, de la perspectiva empresarial y a la hora de desarrollar este todo el tema impositivo. Vidal, volviendo a vos y lo decíamos ahora, este es un tema de credibilidad, es un tema que no soluciona los números financieros del país y por supuesto además es algo que se va desarmilando poco a poco. Hablaba de un ajuste para el próximo, para este año de prácticamente un punto porcentual, se le añade otro punto porcentual en el 22 y así sucesivamente hasta llegar al 4.74 que comentabas en tu comentario pasado. Lo compartimos ahora en la mañana y me parece que obviamente es algo llamativo desde la perspectiva de análisis financiero. ¿Cómo se ha comportado el mercado para Costa Rica a nivel internacional y también hacia lo interno desde que se habla ya de un acuerdo con el fondo monetario? Sin lugar a dudas, Fabio, el elemento más importante en los mercados financieros y en los mercados económicos en general es la confianza. Y la confianza se crea con una serie de actividades de todos los días y si todos los días lo que tenemos son contradicciones de las autoridades de hacienda, contradicciones entre los mismos ministros de gobierno, algunos desaciertos también en materia de coordinación y de comunicación en donde se ha visto involucrado el propio presidente de la república, eso flaco favor le hace no solamente al futuro económico del país, sino que impacta de manera inmediata el tema financiero fiscal. Cuando el señor presidente de la república anunció que dejaban stand by el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso provocó mucha incertidumbre, mucho temor, mucha duda, tanto local como internacionalmente. Internacionalmente se vio inmediatamente reflejado con el alejamiento de los posibles compradores de eurobonos en el mercado internacional y cuando no hay compradores para poder vender los títulos hay que bajar el precio. En finanzas una baja en el precio significa un aumento en el costo, en la rentabilidad que el gobierno tiene que pagar y nos vimos realmente afectados con caídas realmente muy importantes en muy pocas semanas. Una vez que eso ocurre se agrega un elemento más y es que se anuncia que se caen las mesas de diálogo que se estaban pretendiendo hacer en primera instancia y eso terminó de agregar, de darle juego a la hoguera. Pero fíjense que una vez que el país se sienta de manera democrática en un diálogo multisectorial y logra sacar algunos conceptos y algunas ideas, algunas de las cuales están incluidas en el acuerdo del viernes pasado con el Fondo Monetario Internacional, esto revierte el proceso y más bien la confianza empieza paulatinamente a llegar de nueva cuenta a los mercados y hoy prácticamente en la mañana cuando estábamos poniéndonos en contacto con las mesas internacionales, particularmente en Nueva York, los vendedores de títulos costarricenses se desaparecieron, nadie quiere vender ahorita, ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué vamos a vender ahorita ese precio? Si me espero un poquitito y puedo vender los títulos de Costa Rica en un mejor precio dentro de algunas semanas, pero para eso necesitamos agregar noticias positivas, el hecho por ejemplo de que como decía Rafa, hay por lo menos en el papel anunciada inversión extranjera directa para el país, precisamente debido a toda la situación de la pandemia, se vuelve a ver al país como una posibilidad por la cercanía geográfica que tenemos con algunos mercados, particularmente el estadounidense, y eso nos va ayudando precisamente a recuperar esa confianza y esa plataforma de relanzamiento de la economía, pero bueno, ya sabemos ahora que tenemos que ir a tocar la puerta de la Asamblea Legislativa para poder sacar adelante algunos de los proyectos, ya se anuncian tambores de proceso electoral y me parece que eso de alguna manera también traerá por lo mínimo algunos nubarrones en el horizonte, así que tendremos que soplar entre todos para tratar de disiparlos, mientras se disipan los nublados del día, decimos popularmente los costarricenses. Claro, claro, por supuesto. Tal vez voy a hacer un pequeño comentario, Fabio, con respecto a lo que está diciendo Vidal, o sea, como él decía, el Fondo Monetario no es el mismo ahora que existía hace 20 o 30 años, en efecto, el Fondo Monetario no nos está dando ningún tipo de receta, el Fondo Monetario lo que le está diciendo al país es, miren, ustedes hagan los números de qué se puede mejorar en el país y ustedes me lo presentan a ver si yo lo considero que es aceptable, es decir, el Fondo Monetario no está pidiendo en particular absolutamente ni una sola de las medidas que están aquí, o sea, sí ha hablado directamente sobre la reducción de la burocracia, pero las fórmulas tributarias, el fondo no se ha pronunciado y será lo que nosotros queramos. Entonces, en este sentido hay que decir que si bien es cierto que esto se le está proponiendo al Fondo Monetario, al final quien tiene que aprobarlo es la Asamblea Legislativa, porque estamos en materia de impuestos y todo impuesto debe aprobarse necesariamente a través de la Asamblea Legislativa, excepto en Costa Rica la Caja, que quienes fijan los tributos de la Caja es una junta directiva y no la Asamblea Legislativa, esperemos que la Sala Cuarta dé cuenta de esto en las acciones que ya están planteadas. En todo caso, me parece importante decir que no hay una fórmula que nos estén pidiendo, en los foros de diálogo se habló claramente de renta global y es cierto que se dio cierto grado de acuerdo con respecto a eso, pero sí se dejó por fuera la renta mundial. El gobierno, con este proyecto, lo que está haciendo es volviendo a introducirla, algo que ni siquiera, que fue expresamente rechazado por los foros, los foros de diálogo. Este proyecto que acaban de presentar, si bien es una transformación bastante radical de nuestro sistema monetario en renta, tampoco es novedosa su intención, es decir, este, esta estructura de impuesto de renta de no residentes, de personas físicas, de sociedades, como les digo, que es el modelo español, se ha presentado ya varias veces, hasta Miguel Ángel Rodríguez lo presentó en su momento, este, Laura Chinchilla, este es el proyecto que se ha venido refrescando y remozando, pero es básicamente la misma, la misma estructura. Pero aparte de renta, también, digamos, tiene algunas cuestiones que la gente se plantea, como los impuestos al patrimonio. Vamos a ver, aquí la excusa del gobierno es que básicamente los países, miembros de la OCDE, tienen impuestos al patrimonio más altos que Costa Rica. ¿Y qué se entiende por impuestos al patrimonio? Impuestos porque lo que yo tengo. Claro, si uno lo empieza a segmentar, ya no es tan así. El impuesto al ruedo, lo que se conoce popularmente como lo machamo, que es un impuesto, es el impuesto yo creo que más alto del mundo, con excepción de Argentina, este, con respecto a ese tipo de activos, hizo por supuesto es un impuesto al patrimonio que la OCDE no analizó en particular. Pero sí es cierto que la mayoría de los países de la OCDE, las rentas del patrimonio son más altas. Y entonces ellos se cogen de esto para decir, bueno, vamos a modificar el impuesto a las casas de lujo. Y entonces, si bien es cierto que ahora el mínimo exento está, digamos, en 133 millones, ahora lo suben a 150 millones, es decir, lo suben un poquitito, pero le suben la tarifa a un 0,5 por ciento del valor de la propiedad. Este y esto va a tener una fuerte repercusión en las en las personas que tengan propiedades y que no tengan actividades productivas porque no se sabe de dónde se va a sacar ese ese dinero. Si bien es cierto, siempre se ha dicho que los tributos graban lo que usted gana, renta, lo que usted gasta, el IVA o lo que usted tiene, por ejemplo, este impuesto. Eso no significa que porque haya tres modalidades de cobro de impuestos, uno tenga que agarrarlas todas. Es decir, uno podría perfectamente tener un sistema en el que solamente se grave el consumo y que tengamos solamente ventas y entonces todo el consumo es la manifestación de la capacidad económica. Entonces, yo diría que casi que agarrando de excusa que en Europa se paga más. Claro, en Europa se paga más, pero también los servicios comunitarios que tienen esas propiedades que pagan esos esos dineros también son fundamentalmente distintos a los de Costa Rica. Es decir, que se venga a cobrar aquí por la propiedad de un inmueble en los cuales el Estado no ha dotado de carreteras, de electricidad, de agua o cualquier otro otro utilitario o actividad o servicio, este pues parece un poco precipitado. Por el otro lado, con el tema de la de la lotería, lo que se está proponiendo es que se pague un impuesto del veinticinco por ciento por los premios que sean superiores a doscientos cincuenta mil colones y entonces ahí uno se pregunta de mejor que lo hicieran exento y que bajen los premios, pero es que que te den un premio para el Estado, el Estado, porque al final la Junta de Protección Social es parte de nuestro aparato estatal, que nos den un premio para que el Estado nos dé un premio para que después se vuelva a quedar con una parte, pues yo diría que sería más claro y transparente, ¿sabe qué? Mejor bajen los premios de loterías y ya están exentos de por sí. Y tal vez un último comentario con el tema del salario escolar, bueno, en mi opinión, lo correcto hubiera sido eliminarlo, pero bueno, la sala cuarta entiendo que dijo que era parte del salario, entonces lo que se está haciendo es tratando de grabar, también se están grabando más fuertemente a cooperativas y asociaciones solidaristas, esto que también era, si es cierto, un amplio, un largo reclamo que se tenía en la sociedad civil, de que las empresas no se comportaban de una forma plenamente cooperativista, sino como una empresa ya comercial que competía en desigualdad de condiciones con otras empresas. Sí, sí, claro, por supuesto. Señores, yo creo que obviamente esto es un tema que vamos a seguir conversando y en el tiempo se van a dar muchas cosas, ya también lo dijo muy bien Vidal y lo hizo y lo dice también muy bien Rafa, esto es un tema que se va para la Asamblea Legislativa porque muchos de estos cambios medulares se requieren que sea por medio de una ley y sin y sin la aprobación de la Asamblea Legislativa pues quedarán en papel simplemente y en propuestas y al final de cuentas tal vez no se llegue tampoco a tener esto a este mil setecientos cincuenta millones que se buscan de 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 este crédito con el Fondo Monetario, pero bueno, son circunstancias y circunstancias. Me gustaría tal vez que desarrollaran un cierre, señores, desde la perspectiva de cada uno de ustedes y también entre entre lo que les interesa. ¿Cómo ven esto? Es un primer paso verdadero para venir a hacer un cambio fuerte en nuestro país, en la estructura, en el problema que nos ha metido en este tema financiero, en este tema fiscal y cómo será también la conciencia de los costarricenses. Se tomará como un tema que que vamos a aguantar, pareciera, en esta década, verdad, que está empezando y empezando no más también el año del bicentenario. ¿Será que los costarricenses estamos preparados para ese cambio, para desarrollar estas acciones que para mí son necesarias? Yo quiero una Costa Rica próspera y llena de muchas acciones y y más equitativa para cada uno, donde la riqueza se distribuya de una mejor forma, pero bueno, un país pobre cada vez va a tener más problemas de este estilo. Así que, ¿cómo lo ven? Un cierre para este momento y en este programa y obviamente, por supuesto, agradecerle su tiempo. Muchas gracias. Mira, me parece que sí, que efectivamente una de las cosas que tiene que trabajar el país es justamente el tema de la distribución de la riqueza. Desde hace muchísimo tiempo es un asunto que nos afecta, pero también está afectando a todo el mundo de manera general. Tenemos que recordar hace algunos años, por ejemplo, la famosa primavera que desató una serie de protestas en todos esos países del Medio Oriente. En el 2019 y 2020 los reclamos se dieron en América Latina. Nosotros tuvimos también nuestro propio reclamo en el cierre del 2020 precisamente ante la propuesta inicial con el Fondo Monetario Internacional. Costa Rica ha mostrado tener una resiliencia bastante importante, interesante en las crisis. La última crisis importante global que nosotros vivimos fue la subprime, en donde muchos países sufrieron caídas del 3, 4% en su producción y nosotros un 1%. Revisando, por ejemplo, las cifras de inversión extranjera directa, nosotros no tenemos un impacto tan importante en toda la inversión extranjera directa porque zonas francas y particularmente ciencias de la salud tuvieron un repunte importante en cuanto a la inversión extranjera directa precisamente para atender las exportaciones de productos médicos para atender la pandemia. Entonces Costa Rica tiene una serie de posibilidades, tiene una plataforma para poder levantarse y seguir adelante. Y además de eso, déjenme hacerles el comentario que se lo prometí a Fabio y a Rafa y a ustedes desde el inicio, tenemos una especie de bendición especial. Resulta ser que el Banco Central, la semana pasada, conjuntamente con Cepal y con el Fondo Monetario Internacional, nos dicen, nos cuentan que hicieron una medición más miluciosa de la economía costarricense y resulta que somos más grandes de lo que originalmente pensábamos. Esto es simple y sencillamente para poderme hacer entender una división, una fracción. En el numerador, en la parte de arriba, tengo la deuda o tengo el déficit y en la parte de abajo, en el denominador, tengo el producto interno bruto. Este dato ya es un dato dado, el déficit del 2020 y la deuda del 2020, no se mueve. Pero si hago más grande y el denominador, eso se hace más pequeño. Y deben contarles que, aunque el país esperaba un déficit fiscal del 9.2% para el cierre del 2020, originalmente nos dijeron que era de un 8.3%, pero con esta mágica matemática termina cerca del 8%, un 8.1%. La deuda por su parte, que estaba casi en el 70%, un 69.7%, recorta a un 67.5%. Esto no quiere decir que podemos lanzar las campanas al vuelo. Hay muchas cosas que hacer, hay mucha tarea por hacer. Efectivamente tenemos que buscar la eficiencia en el Estado, en el empleo público, en la racionalización del gasto y que nos permitamos también crecer a tasas importantes que nos permitan una mayor recaudación. Pero eso tiene que distribuirse, como decía Fabio hace un momento. De lo contrario, tendríamos riesgos sociales muy importantes. Tener un desempleo por encima del 20% al cierre del 2020, con más de medio millón de personas sin empleo, no es posible sostenerlo en el tiempo y niveles de pobreza que también están por esa cifra. Rafa. Vamos a ver, en términos generales, la propuesta tiene una reducción de gastos y una propuesta de aumento de ingresos. En la parte de reducción de gastos, creo que se hizo sentir el clamor popular de que en la primera versión era verdaderamente desproporcionado el tema del ahorro. Digamos que ahora se ha venido a compensar un poco más, sin tampoco tirar las campanas al aire, ¿verdad? Con términos de ahorro. Además de que esos planes hay que ver en la realidad si realmente producen el ahorro que van a producir, porque una cosa es como se hagan los cálculos para presentarlo al fondo y otra cosa muy distinta es lo que ocurra en la realidad. Y sí es cierto que esos rebajos o esas disminuciones de gastos se van a producir. Las que sí son bastante más ciertas son las de impuestos, de que va a aumentar. Y aquí tal vez un comentario general y es que, digamos yo, como asesor tributario, normalmente me quejo mucho de que nuestro impuesto a la renta es un desastre. Su estructura, su gradación, su progresividad es verdaderamente muy malo. Está muy mal construido, está todo lleno de contradicciones, de ambigüedades, por más que lo hemos tratado de parchar y de arreglar. Y el proyecto realmente estructuralmente hablando, lo mejora técnicamente por varias magnitudes, es decir, es un impuesto mucho mejor construido que el que tenemos en la actualidad y se arregla muchísimos de los de los problemas que hemos venido manteniendo con nuestro actual impuesto sobre la renta. Dicho esto, una cosa es la estructura y otra cosa es el contenido. Y aquí con el contenido a lo que me refiero es que yo estas cuestiones, digamos, de aumentar remesas al exterior, que ya de por sí son salvajes, injustificadas y sin ningún tipo de razonabilidad, porque nadie sabe quién las fijó originalmente o por qué razones se fijaron en esos montos. Es como el error sobre el error, simplemente estaban aquí, entonces hay que subirlas todas. Esa es la idea, no es revisarlas y decir por qué una telenovela paga el 50 por ciento y cosas de esas, como escribíamos el otro día. Entonces, a mí me parece que el tema de la de la renta mundial y, por ejemplo, el tema de los de los aumentos de las retenciones son sumamente inconvenientes para para el país. Este en primer lugar, porque recaudatoriamente hablando y no y no y no estoy diciendo que porque no se puedan supervisar. Ahora hay bastantes métodos y convenios internacionales para aumentar la supervisión de este tipo de rentas. No es un tema de supervisión, es que Costa Rica no es exportador de capital. Entonces, lo que se pueda recibir por renta mundial cuando se paga, nada más cuando se trae y además imputando los impuestos pagados en el extranjero, pues me parece que recaudatoriamente es muy bajo, pero digamos decirle a un pensionista americano que se viene a residir a Costa Rica, que ahora también técnicamente hablando tiene que pagar por la pensión que recibe en Estados Unidos. Es un poquito difícil de explicar o la tarifa del 42 por ciento a los no residentes sobre los beneficios que tengan en Costa Rica. Entonces, a mí me parece que se mejora, digamos, lo de la renta global, mejora estructuralmente el impuesto, pero se le han agregado una una serie de aumentos de tarifas y de modificaciones que a mí para nada me parece que se que se compadezcan de la situación del país. Es decir, cuántos países del mundo en la situación en la que nos encontramos están pensando en que haya que subir impuestos. Bueno, desgraciadamente tendría que dar el ejemplo de España, que tengo un poco más de conocimiento directo, pero el problema con España es que tiene un gobierno exactamente del mismo corte que tenemos en Costa Rica, en que muchas veces las soluciones se dan a través de cobrar más más impuestos. Y si realmente las soluciones que se están proponiendo en este proyecto fueran para atender una una coyuntura especial por el COVID, la pregunta es por qué no todas las medidas son temporales, porque aquí al decirnos que la mayor parte de las medidas son permanentes, lo que significa es que su razonabilidad no viene por el COVID, sino porque simplemente se quiere que a futuro se siga recaudando más. Entonces, en términos generales, se mejora técnicamente, si se se mejora materialmente, tengo mis serias dudas al respecto sobre varios de los puntos del proyecto. Bueno, siempre siempre hay cosas que mejorar, sin duda alguna. Yo también pienso que 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 no se ve, no hay una razón, no hay una razonabilidad completa del por qué se acciona en varias fórmulas y también soy del criterio igual que Rafa. Me encantaría que muchas de estas fueran más temporales, que eran más fijas, ¿no? Y de por sí, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en los próximos años, con todos estos cambios que tenemos que ir haciendo, ¿quién quita? Dios no quiera o la naturaleza no lo quiera de esa forma, pero que venga otra pandemia en los próximos años y hay que modificar otro tipo de acciones, modificar otro tipo de situaciones. Pero bueno, algo sí es importante. Si la casa está ordenada, cuando vienen este tipo de problemas, no hay problema, valga la redundancia. Pero cuando la casa está desordenada, cuando no tenemos plata guardada y cuando pasan este tipo de problemas, la bola de nieve se hace gigantesca y creo que este es un primer paso, se tiene que dar, se tiene que accionar y de alguna otra forma que los costarricenses entendamos que se tiene que ordenar la casa. Ya es suficiente, lo hemos postergado por mucho tiempo y es perfecto en este año, de año bicentenario, año preelectoral, donde se pueden desarrollar ese tipo de acciones. Señores, les agradezco mucho su tiempo, los voy a invitar en las próximas Conversemos en la República para seguir con estos temas, medulares para el país, financieros, llamativos esta educación financiera, ¿por qué no así llamarlo? Muchas gracias por su tiempo, nos estamos conversando, que esté muy bien. Muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego, feliz año, gracias, un abrazo.